Hola, soy Paola Hoyos, integrante del Grupo EGS y en este video te voy a explicar sobre la Ley 2088 de 2021 que regula el trabajo en casa. Lo primero que debes saber es que se entiende por trabajo en casa la habilitación del trabajador ya sea del sector público o privado para desempeñar sus funciones de manera temporal fuera de las instalaciones donde habitualmente las realizaban. Esto sin modificar la naturaleza del contrato, sin desmejorar las condiciones laborales y en ocasiones especiales que le impidan al trabajador poder realizar sus funciones en su lugar de trabajo. Y esto no se limita al trabajo que puede ser realizado a través de medios digitales sino que se extiende a aquellos trabajos que no exigen de manera urgente la presencia física del trabajador. Ya sabiendo lo anterior, conozcamos los 5 puntos más importantes sobre la regulación del trabajo en casa. Durante el tiempo que dure el trabajo en casa se mantendrán vigentes las normas previstas en el código sustantivo del trabajo. La habilitación del trabajo en casa será originada por situaciones ocasionales, especiales, excepcionales y se extenderán por un término de 3 meses prorrogables. Sin embargo, si estas circunstancias todavía persisten, el trabajo en casa se podría extender hasta que dichas condiciones desaparezcan. Esto lo decide el empleador. Para desarrollar sus funciones en casa, el trabajador podrá disponer de sus propios equipos y herramientas siempre y cuando llegue a un acuerdo con el empleador. Si no se llega a ningún acuerdo, el empleador tendrá que suministrarle todo el equipo y material necesario al trabajador para que éste pueda desarrollar las funciones o labor para el que fue contratado. Durante el tiempo que el trabajador o servidor público preste sus servicios en la modalidad de trabajo en casa tendrá derecho a percibir los salarios y las prestaciones sociales derivados de su relación laboral. Los trabajadores que deben hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y que se le reconozca el auxilio de transporte seguirán recibiendo este beneficio bajo el nombre de auxilio de conectividad digital. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. Llegamos al final de este video. Conoce más detalles acerca de la ley 2088 de 2021 en nuestra base de datos estrella leyes.ifo Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.